Bueno, siempre me ha gustado lo que es la informática y mi proyecto era hacer un local de servicio técnico para cosas de informática, arreglar computadores, darles soporte. Pero después estuvo un técnico que sabía lo que es celulares y ahí complementamos las dos cosas juntas. Y empezamos a arreglar celulares, tablets, computadoras, notebook. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando viene a visitar? Digamos en un computador, notebook, netbook, lo que es un formateo. Siempre viene la gente por un formateo. Ahora lo que es celulares pueden ser pantallas, puede ser sistema de carga, puede ser batería, es lo que más busca una persona. Pueden ser cámaras. ¿Qué es lo que es un formateo? Un formateo es cuando, a ver, cómo restablecer el computador a uno de fábrica, como cuando recién lo compran, pero sin los programas molestos como digamos HP, que le ponen programas extras. Cosa que nosotros lo dejamos en blanco y con programas que son realmente necesarios. Puede ser por varios tipos de problemas. Puede ser por problemas de driver, por problemas de antivirus, puede ser que el disco duro esté malo, puede ser por limpieza interna del notebook o del PC. Pueden ser muchas cosas, cosas que en un formateo se arregla todo. En los celulares, cuéntanos un poquito cómo es el tema del formateo, porque también me imagino que hay dos tipos de formateo, que uno es un formateo simple, que es como el formateo de fábrica, que se hace desde el mismo computador, se puede hacer desde el computador o se puede hacer desde el mismo celular. Ahora hay otro que se le llama flasheo, que ese se hace netamente desde el computador. El computador lo que hace es instalar el sistema operativo en el celular y así poder funcionar correctamente. ¿Cuánto vale aquí en tu local el formateo a un notebook? Un formateo aquí en Servitec vale diez mil pesos, incluye un respaldo y aparte programas básicos que son como... bueno, eso no lo puedo nombrar. Se me echó a perder un teléfono y lo mandaba a arreglar. Había que formatearlo y se echó a perder el sistema de carga. Se echó a perder de repente. Se hace con un programa especial para cada tipo de marca y se pasa el sistema operativo a través de cable hacia el celular. En cambio el formateo básico tiene en la memoria ROM, que sería la memoria interna del propio celular, es donde se carga el sistema operativo. Son diferentes tipos de cargas del sistema operativo. Antes los teléfonos antiguos duraban muchísimo, la carga duraba muchísimo. Ahora nada, un año, con mucha suerte, un poquito más y se echan a perder. Si hay una persona que ve que yo la llamo y no le funciona, no le entra la llamada o las notificaciones no le salen o salen errores en el sistema del Android o del iPhone, se vuelve a restablecer de fábrica y ya estaría funcionando normalmente. Ahora el flasheo lo que se hace es del computador y también es como el mismo procedimiento, solamente que es más completo. Digamos un formateo vale 10.000 pesos, que esos son de notebooks, computadores, etc. Los celulares, bueno ahí varía mucho el precio entre qué tipo de reparación quiera hacer el celular. Ya, ahora lo que tengo como en promoción son las láminas templadas, que son las láminas de vidrio que todos les ponemos al celular, que esas valen 2.500 las de Android y 3.500 las de iPhone. Estamos ubicados en Mujica 568. El correo electrónico es servitecrancagua.com